Uno que me encantó, bueno aquí está prácticamente la colección de Porsche, chequen nada más esto Porsche Cayman, ese Nissan Silvia, chequen Uff Amigas y amigos, que tal, como están, sean todos bienvenidos a Cacerías a Escala Me encuentro prácticamente enfrente de lo que es mi Walmart favorito Que pues ya prácticamente de Walmart favorito queda solamente el nombre amigos Porque ya no está tan chido como en otras ocasiones Lamentablemente un cambio de administración o algo parecido amigos Y tan tan, ya valió, ya valió quesadilla amigos Pero brutal, brutal con lo que me encontré el día de ayer amigos Porque el día de ayer abrí mi correo electrónico Y me encontré con muchísimos mensajes banda La verdad es que estaba ocupado con un trabajo que me había salido Y pues la verdad es que tenía que hacerlo de forma urgente Y pues la verdad dije, bueno, pues vamos a esperarnos un ratito El día de ayer apenas, el día de ayer jueves Empecé a abrir lo que fue el correo También este, lo que fueron los mensajes de los videos Y la verdad es que había muchísimos, había muchísimos Pero empecé a contestar así poco a poco Sobre todo los de los correos electrónicos Y no manches, fueron muchísimas personas las que me dijeron Que les interesaban algunas piezas Ahora sí que les voy a pedir que me aguanten amigos un poquito Voy a ir contestando ahora sí que de los primeros que me llegaron Creo que fue del 3 de junio Si no estoy equivocado, cuando sacamos el video de la venta De la ex colección Y de ahí pues me voy a ir amigos Me voy a ir porque sí, son demasiados, son bastantes Pero bueno, vamos a darle amigos A ver qué encontramos ahorita aquí en la cacería He estado viendo que han estado colgando cosas chidas en algunas tiendas Igual en los ahorrera, creo que son los chidos los ahorrera Ahorita están colgando caja H Y en algunos Walmart están colgando caja G Pero están colgando poquito amigos Así que pues vamos a ver qué es lo que colgaron el día de hoy Y ojalá sea una buena cacería banda Estoy aquí en mi Pues ya le llamo así, mi Walmart favorito Aunque ya no cuelguen cosas tan buenas Ahí se ve lleno de Hot Wheels Pero realmente acabo de ver que pues no hay mucho Donde vi que colgaron más o menos bien Es aquí en esta sección de los Matchbox Chiquen, hay cosas chidas Se me hace que es el lote Que ahorita donde están colgando todos los Matchbox Los cosas malos, los ahorrera Donde viene el Golf y donde viene el Centra amigos O uno de los dos Realmente no estoy muy seguro Si vienen en el mismo lote Esos dos modelos El Centra y el Golf Vean nada más Hay cosas buenas Creo que hay cosas buenas El Megane está con todo, checan Bueno, agarro el de hasta atrás Y aquí está enfrente de uno amigos Vean, está chidísimo, vean nada más Qué buena pieza Qué buena pieza Está con todo Muy realista Se ve bastante bien Aquí por ejemplo también el que está chido Desde mi punto de vista es esta Ford Bronco Checan Ahí está Buenos detalles Buen modelo Y creo que está incluso hasta A buena escala Este BMW también rifa amigos Vean Qué buena pieza La verdad qué buena pieza Déjenme ver Ese azulito también está chido Aunque me gustó más la edición en rojo Y por supuesto una edición en color negro amigos La verdad increíble Bestial Así en azul también se ve chido Pero Sí luce mucho más en color negro La verdad Hay que decirlo como es Vamos a ver aquí abajo A ver si tenemos suerte Si tenemos fortuna Ok Pues sí ya Ya realmente creo que Creo que va a ser todo amigos Creo que va a ser todo Pero bueno Vean aquí un moving parts Abandonado Este K-Show ¿De dónde salió? A lo mejor son de los que colgaron En otras ocasiones ¿No? Y se quedaron ahí Acá arriba no me acuerdo Si Si ya revisé Creo que ya Pero Ok Pues está tranquilo Está tranquilo Creo que hay cosas buenas de Matchbox Se ve que a lo mejor colgaron Recientemente Pero Uy Se anda cayendo Y está tranquilo No está el Sentra No está el Golf Vean aquí los paquetes de 5 chidos Pues creo que básicamente es lo mismo Solamente hay un este Un paquetito de Hot Wheels Que acaba de salir nuevo Y se ve bastante bien De estos Me gusta este Me gusta el que tiene El Charger Precisamente este Vean Ahí está Este está de lujo Estos dos de acá arriba me encantan También este está padre Están muy bien De hecho los otros también están padres Pero Vaya Si Lo que es el Challenger Ese 4GT aquí en este paquete También No manchen Están de lujo Yo creo que le voy a tomar foto A estos dos ahorita Me gustan Me gustan Uy Se me va cayendo amigo ya Aquí me desastre No puede ser posible Vean aquí hay otro Otro moving parts Básicamente Creo que este Me lo encontré en otra ocasión También así Exactamente los mismos dos Creo que hay otros modelos Creo que es un Porsche También Vean ahí el de la Flintstone Muchos se emocionaron Por este Flintstone Y Y acapararon sabroso Y Ya básicamente Nadie los busca Vean por ejemplo acá Déjenme ver los trailers Sigue siendo la colección pasada Si Sigue siendo esta colección La colección chida Va a ser cuando salga El Optimus Prime Amigos De los Transformers Esa va a ser la colección ruda Lo apuesto Lo firmo Desde ahorita Va a ser la colección acaparada Pero así De forma bestial Estos paquetitos de tres Que me dicen Este está bueno Este está bueno Está con todo Chequen Bonito Civic Honda Rifado Ok Vientos Este Lamborghini Yo estoy esperando Que salga el Lamborghini Amigos Color azul Es un centenario También ha salido Un Cian muy padre Ojalá Hay oportunidad de Pues sobre todo El del centenario Que es el que yo no he encontrado Que es bueno Lo he visto Pero unos paquetes de diez Está muy bien Muy bien El modelo Pero Pues si ya Este Bueno yo ya Paquetes de diez Creo que ya no La verdad es que Luego ahí se me andan quedando Amigos Y que les hago No A la fantasía Luego por eso Ahí ando Pues vendiendo Y sacándolo Como sea Pero vean Bueno De Hot Wheels Les digo ya Ya lamentablemente Mi pobre Walmart Favorito Está gobernado Por puros Lord Sith Por puro Mortífago Amigos Como vamos a servir En todo este regadero Que hay aquí Este Pero bueno Yo no lo hice Ya estaba así Este Pues listo amigos Creo que A mi me gusta este Este está chido Este también se ve padre O sea Aunque si son fantasía amigos Tienen lo suyo La verdad Pero si son piezas Que ya hemos visto En otras ocasiones Son piezas Que hemos visto En otras ocasiones Creo que a todos Por ejemplo Nos interesa El Honda Civic Nos interesa A lo mejor Troquitas Un poquito más Porque por ejemplo Esta a mi Se me hace curiosa Pero hasta ahí O sea Realmente está muy bien Está muy bien El modelo Y demás Pero si Les digo Les digo Si ya tiene mucho tiempo La verdad Lamentablemente Ya tiene mucho tiempo Creo que este Mustang Es el que Se me hace muy bien Vean nada más este Este está Uff Con todo Está con todo Ese Mustang Y ese sí Lamentablemente No va a salir En un paquete de tres Porque es exclusivo De estos packs Vean También este Otro Mustang Y están con todo La verdad Están con todo Miren amigos Y ahorita Viendo las patinetas Me fui a ver Las Tech Deck Pero ahorita Vine a ver Las Hot Wheels Y chequen nada más Lo que me voy encontrando Aquí En frente Prácticamente Chequen Es el famoso Venom Si es Venom Si es el Venom Amigos De Spider-Man Chequen nada más Pues bueno No me he encontrado Nunca colgada La de La de Volver al futuro Pero pues bueno Vean Aquí me estoy encontrando Esta La verdad es que Híjole Si hay algo Una cosilla Que si me está Atrayendo bastante De estas De las patinetas Amigos Tanto De Hot Wheels Como de De las Tech Deck Porque Este Bueno Tech Deck Creo que lo que Estaba viendo En un video Hace poquito Amigos Es que pues Son marcas reales De patinetas Reales De skates Y demás Eso en verdad Se me hace muy padre Digo De chavillo Nunca aprendí A andar en patineta Pero siempre me gustaba Pues la onda Amigos Realmente De tener una patineta Tener una especie Como de Medio de transporte Adolescente Amigos Y pues siempre Tenían esto Aquí abajo Como sus Pues como decirlo Sus Tampografías Sus estampados Eso siempre se me ha hecho Padre Y aquí por ejemplo Pues está este De Venom Vean Que buena Pieza Amigos Este está Bueno Está bastante bien Muy Muy coleccionable Cuestan 100 pesos Amigos Por si se quieren Lanzar A su tienda No sé si sea muy buscada A mí personalmente El personaje Se me hace Muy chido Muy muy chido Y pues con todo Yo creo que si me voy a llevar una Creo que hay otra todavía Vean Aquí está una Aquí está la primera La otra Creo que por aquí la vi Vean Ahí está la otra Está genial Está genial Ahí se la dejamos a la banda Por si Por si les gusta Por si están interesados Amigos Órale Está muy chida Está muy chida Me voy a llevar una Yo creo que sí 100 pesos Ahora sí que Pues bueno Ahí está La primera patineta Que voy a comprar Amigos Es esta vitrina Que está aquí al lado De donde tienen Las máquinas de hacer ejercicio Vean nada más Todo lo que tienen Tienen por ejemplo Esta colección Está completita Vean la del patito Ahí está Este nunca lo había visto Amigos Este pato Vean por ejemplo Aquí estos dos pack Y estos Uy 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 Estos están Están con todo Vean nada más Estos europeos 119 pesos Ahí estoy Nada más mi reflejo Amigos Brutal Brutal Vean nada más Aquí está Este Lamborghini Miura Está este otro ¿Qué onda? Pedimos que nos lo saquen ¿Qué show? Vean este creo que es un Porsche Es la colección de Porsche Me parece que sí Es la colección de Porsche Y acá Se me hace que tienen todos A ver déjame ver Chido Ay no se alcanza a ver amigos No se alcanza a ver Pero tienen varios Tienen varios Amigos ya me hicieron El paro aquí De sacar estas pizasotas Vean nada más Qué chulada Estos ya La verdad Están súper bien detallados Amigos Chequen nada más Este Miura Está precioso Amigos Está precioso Aquí por ejemplo Hay un Mercedes Benz Muy bonito Chequen nada más Qué belleza Qué belleza amigos Está de lujo Está de lujo Este también es una bestia Amigos Lástima que la tarjeta Está un poquitín doblada Amigos Pero este me encanta Me encanta cómo se ve Me encanta cómo se ve Chequen nada más Este otro Porsche ¿Qué me dicen? Las llantitas Son una belleza amigos Vean nada más Uno que me encantó Bueno aquí está prácticamente La colección de Porsche Chequen nada más esto Porsche Cayman Está precioso amigos No manchen O sea Qué les puedo decir De esta colección Vean este otro Azulito Bueno el rojo El rojo Y este blanco Sí me lo voy a llevar amigos Este está de lujo Vean nada más Qué belleza Vean nada más Las llantitas Está preciosísimo Este es el ganador Este es el ganador Y vean aquí está Este otro color negro ¿Qué piezas son las que harán falta amigos? Sinceramente no sé muy bien No sé muy bien Creo que falta uno de rally Ese Porschecito que está aquí Vean Ese es ese Porsche 911 Pero vaya no Con estos están de lujo Cuestan 119 pesos amigos Por si se quieren dar una vueltecita aquí Vean Ahí está la colección Silla Está chidísima ¿Ustedes qué opinan? Se ve muy bien Menos más Este me voy a llevar yo La verdad sí está bastante bien Este me lo llevaría amigos Pero si la tarjetita está un poquito doblada Lástima Pero wow No está precioso Está precioso Una fotito Todo esto así juntito Y ya amigos Listo Amigos Amigos con lo que me acabo de encontrar aquí Está bastante lleno Tanto de Hot Wheels Como de Matchbox Un poquito Adventure Force También hay una que otra cosita chida Vean Tienen el paquetito El 5 pack De los Uy Tienen ese amigos Tienen ese Ok Miren aquí está el de Mopar Está bastante chido Pero tienen este Que personalmente me gustó Me gustó Obviamente me gustó El Nissan Silvia Chequen nada más Qué belleza Qué buena pieza amigos Qué buena pieza Este Nissan Silvia Tiene también un Camaro ZL1 2017 Este otro creo que es de Fantasía Este otro de acá Es un Mustang Creo que es customizado O concepto Este otro es un Mustang Se ve bien chido Se ve bien chido Uy este paquete está chido Este me gusta Bastante el color Vean El modelo Vean nada más Qué bestia amigos Se ve bastante bien Es un Nissan Silvia Está con todo Está con todo Este paquete sí está muy chido El de Fantasía Se llama Bulletproof Este brother Wow No si está muy chido Está bastante bien Este brother El de Mopar También está bastante bien Está de lujo Vamos a ver Qué colgaron amigos De aquí de Hot Wheels Se ve Se ve bastante bien La vista Está bastante bien Chequen nada más Está de lujo Está de lujo Vean este Audi Audi 4 Este está chido amigos Digo Super Trusher Juan También salió Les digo Tiene llantitas así como Tipo mariquitas Se ve bien Aquí está por ejemplo El Civic Honda Vean del 92 Este está muy bonito amigos Está muy bonito Ahorita que andan de moda Los japoneses Ahí está Un Civic Honda Chido Este está por ejemplo El Dodge Dart Del 68 Este está también de lujo De lujo Me gusta bastante Vean por ejemplo Esta troquita Por las piezas Por las piezas más o menos Estamos hablando De que colgaron Cajita G Ahorita depende amigos Depende de algunas piezas Si nos encontramos Algunas piezas Digo por este El Audi Que salió aquí Se me hace que es la caja G Está genial Este también El Fiat Muy bien Muy bien Muy bien Este también está chido Ustedes que opinan El camino Así moradito En Super Se ve De perlas amigos La verdad Está bastante chido Vamos a ver Que más encontramos aquí A ver si hay algo Locochón A ver si hay algo Locochón Esta Ford Que me dicen Está padre Se me hizo Se me hizo un modelo Innovador La verdad Se me hizo un modelo Innovador Porque vean Vean como tiene aquí En Ford Performance Superband Ford Pues se me hizo Innovador Realmente El modelito Es eléctrico Supuestamente esto Chegan Ahí está Buena pieza Buena pieza Ah miren Aquí me encontré Este Bueno Por esta pieza Y se me hace Que por esta otra Estamos hablando De que colgaron Cajache Ojo En los ahorreras Están colgando Cajache Amigos Para que se den Un volteón A su ahorrera Más cercano Es probable Que encuentren Cosas buenas Vean esta Y aquí Bueno Cajache Estamos hablando De que aquí Ya salen Dos Honda Civic Les digo Lamentablemente Creo que llegué Un poquito tarde Creo que llegué Un poquito tarde Pero bueno Estamos encontrando Cosas chidas Cosas buenas Este es como Una especie De trenecito Chequen Por ahí hay uno En color negro Bueno Yo lo he visto Colgado varias veces No sé si aquí Vaya a estar Colgadillo Pero si amigos Ese si Ese si abunda Muchísimo En todos lados De hecho aquí está Miren Aquí está el brother Ahorita les voy a sacar Su respectiva foto Chula Oigan miren Este de aquí No tiene detalles De hecho Vean como los Tiene O sea A ver A ver Que chido Vean como los tienen Los detalles Errorsazo ¿Verdad amigos? ¿O qué onda? Para las personas Que les gustan Los errores Chequen Incluso En la parrilla Los faros Los tiene abajo Wow Hasta me da ganas De llevármelo yo ¿Eh? Orale Un errorsazo ese Está Locochón La verdad Si está loco Vamos a ver Les digo Yo he visto He sabido De personas Que coleccionan Muchísimo Los errores Y Pues ahí está Amigos Cuando salen Esos errorsazos Incluso he llegado A escuchar por ahí Que se valoran Muchísimo En cuestión Monetaria Los errores Vean Este debería ser El Pues ahora sí Que el que está bien Ne de mel Amigos No hay nada mal Está chidito Pues aquí vamos a poner La comparación Vean el El dragoncillo Ese dragoncillo Está chido Yo me lo compré Amigos Les digo La fantasía también Es chida Es chida Este Porque por ejemplo A mí este dragoncito Me late Este dragoncito Me late Se me hizo Se me hizo cool Con sus alas Y toda la onda Vean por ejemplo Acá Pues sí creo que No vamos a encontrar Gran cosa amigos Sí les digo A lo mejor Creo que sí llegamos Un poquito tarde También este en super El color está De verdad De lujo El color la verdad También está de lujo Pero bueno Ahí está amigos Creo que ya revisamos Todo Creo que ya revisamos Todo Lo chido Lo cool Lo rifado Ok Pues ahí está Salieron cosas buenas Desde mi punto de vista Amigos Lo que sí es que sí Todavía me hace falta Conseguir ese Famosísimo Civic Honda A lo mejor algún día Pueda Obtenerlo Ojalá Estaría genial amigos Estaría genial Y pues vean Aquí está Lo que les decía Del error Chequen Ahí está la diferencia Hasta me dan ganas De llevármelo Neta Pero ay Les digo Ya estoy así Como que en modo Señor Este minimalista Coleccionista Minimalista No sé si Eso existe amigos O estaré yo Inventando ese Concepto Pero Pero sí También este paquetito Está con todo Ustedes qué opinan Ese Nissan Silvia Chequen Uf No sé Está Está bien el paquete Me gusta Este me gusta Está bastante bien Bastante bien Igual el Mustang Se ve chido Este El rojo El otro también Es un Mustang Pero ese creo que Es un concepto Si no estoy equivocado Mustang GT Pues creo que es ese El Mustang GT El 2013 Porque el hasta abajo Es el del 2018 Es este Mustang GT Camaro ZL1 Este otro Vean Pues si se ve bien Se ve chido Este El de Mopar Pues bueno Que les digo El de Mopar Está de lujo El paquetito Está chido Amigas y amigos Como vieron la cacería Del día de hoy Honestamente Estuvo Estuvo chida No estuvo chida Creo que encontramos Una que otra cosita buena El Aurora Realmente Tiene cosas buenas Ese 5 pack Que está Realmente con todo El Nissan Silvia Una chulada amigos Ahorita les muestro La cacería Porque la verdad Este Yendo manejando En cuanto llegue a casa Les muestro Lo que conseguimos Vean amigos Estas fueron las dos Piecesotas Que compramos El día de hoy Honestamente Una verdadera chulada Chequen nada más Esta Mi primer patinetita Amigos De Hot Wheels Skate El Venom Está con todo Sinceramente Me gustó por eso Y pues a lo mejor Si compre Siga comprando Una que otra Pieza chidita Luego si tienen Ilustraciones bastante buenas Está con todo Ese Venom Y pues bueno Ahorita Lo que fue La colección De Porsche Amigos Vean nada más Que belleza De carrito Una verdadera chulada Está super bien detallado Eso si hay que decirlo Como es Vean Vean nada más O sea Todo Todo lo tiene bien puestecito Una chulada Vean Una belleza amigos La verdad En esta tienda En el Power Center De acá de Cuacarco He encontrado cosas muy buenas En esa vitrina La neta Es que si Y pues bueno Esta todavía De las cosas chidas Que están colgando En igual El favorito amigos Pero pues bueno banda Yo espero les haya gustado Muchísimo Esta cacería amigos Y nos estaremos viendo Para la próxima Les ha hablado Su amigo Hagi Como siempre Y hasta la vista Brothers Bye 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 bye